En las palabras de cómo nosotros estamos trabajando en la red de mujeres mutuas de la comunidad de la cartera. Soy ex-profesor de honor, justicia y seguridad comunal, de genitado en el ayuno de EO. En el mito acá están los huayichas de la cual yo fui, una de las iniciadoras de este grupo donde integran mujeres a la seguridad humana, porque es muy importante que esta función, estando en este espacio, vi cuantos sufren o sufrimos las mujeres la violencia y no hay quien los atiende. Y ahí suje la red de mujeres mutuas donde integran las mujeres de la cual inicia desde enero de los mil veintidós con una invitaría del centro de Estatal de Reyes y de Participación Ciudadana, del Departamento Ejecutivo, del Sistema Estatal, del Departamento Ejecutivo, en coordinación conmigo, con Teguera, Justicia, y en general iniciamos con una invitación a todas las mujeres, señoras y señoritas, para que sean parte de esta organización de la red. La primera vez fuimos a recibir la información amplia de este programa.